Bienvenidos de vuelta al canal. Después de creo que un mes sin hacer videos largos, estuve a full, a mil, con la entrega de los trabajos finales de la maestría, pero ahora ya acabó el siglo, así que un poco más libre. Y vengo con la prometida reseña de la Biblia de estudio de teología bíblica, publicada por Editorial Vida, cuyo editor general de esta Biblia es D.A. Carson. Para mí, la publicación de esta Biblia hace una grata sorpresa. Y digo una grata sorpresa porque esta Biblia es muy atrevida en su propuesta de valores, muy atrevida en su promesa al potencial cliente. O hace apuestas muy atrevidas. Como número uno, esta Biblia está en versión nueva, versión internacional, y sale de la zona de confort de la Reina Valera 60, que sería la traducción natural a considerar. Pero esto tiene un motivo de ser. En segundo lugar, promete una Biblia de estudio de teología bíblica. Fuera de la Biblia de estudio teológico, esta es la única que creo que tiene un título con la palabra teología, con algo teológico en su título. Y esto para mí ya es una propuesta bastante atrevida y retadora. Y siempre con el título y siempre con la promoción, uno le está haciendo una promesa al cliente. Y está poniéndose la valla bastante alta y por lo tanto la expectativa a la hora de venderse la Biblia con todo este título, con este editor como D.A. Carson, que debe ser uno de los autores que tiene mayor cantidad de libros bíblicos publicados en inglés, se pone la valla muy alta. Entonces tiene como varios ítems, desde el editor general, desde el título, la editorial, el mismo formato que ahora vamos a ver. Tiene un gran atrevimiento la editorial a la hora de promocionarse. Me parece que es saludable y para mí es encomiable que una editorial se ponga la valla así de alta, que es algo a lo que no necesariamente estamos acostumbrados a ser español. Pero pasando a toda esa introducción, voy a dividir el video en dos grandes partes. La primera, la reseña en temas de forma, que creo que en este caso es interesante, pero si no les interesa el tema de forma, sáltense de frente a la parte de contenido que responde a todas estas promesas de valor que la editorial le hace al potencial cliente. Esta biblia de hecho arranca muy bien y cumpliendo con la valla que se pone. Porque número uno, desde la caja, que es lo que he estado mostrando acá, la caja es de un acabado súper fino, muy alto, diferente a algunas cajas que se ven, incluso diría yo mejor que la de la biblia de las Américas, incluso yo diría que un poco mejor que la Matthew Henry. Y se pone la valla muy alta, como que comienza con el packaging, digamos, muy bien hecho. Que para mí me enlínea con lo que está haciendo Editorial Vida últimamente, explicar biblias de alta calidad a nivel de forma. Tiene esta línea de alta gama, de funda en cuero, con unas hojas muy gruesas, con una letra particularmente diseñada para que se lea cómodamente, que tienen el lomo súper flexible. O sea, Editorial Vida me da la impresión, con un poco de input de negocio, que se está intentando posicionar como una editorial que publica libros de alta gama, por lo menos a nivel de forma. Y esto puede tener relación con la cartera de empresas que tiene HarperCollins Publishing, que, si no me equivoco, tiene cierta relación con Editorial Vida, con Clia y con otras editoriales más. Me da la impresión que está intentando posicionar Editorial Vida como la casa publicadora, como la editora de estos materiales de alta gama. Que me parece una decisión inteligente y, nuevamente, encomiable porque hay poco de eso en español. En inglés uno ve y hay muchas versiones de biblias realmente decoradas y de alta calidad. Y esto comienza nuevamente desde el empaquetado. Cuando vamos a la biblia en sí, tenemos, bueno, yo tengo la versión Similpiel. Realmente está muy bien hecha, ¿no? El lomo es bastante flexible y para mí cumple con la promesa de valor, nuevamente, que Editorial Vida está haciendo últimamente. Algo particular de esta biblia es que tiene las hojas a todo color, ¿no? Tiene las hojas, las hojas son gruesas, los comentarios son bastante claros, la letra es esta letra que Editorial Vida nuevamente ha desarrollado, que es Comfort Print, que ellos desarrollaron para sus biblias particularmente. Tiene muchas ilustraciones. Y algo que permite este tipo de forma es que tienen más ilustraciones de lo que yo llamaría usual. Tiene muchas fotos, tienen fotos e ilustraciones de temas arqueológicos, que algunas biblias ya tienen, pero que, en mi opinión, esta lo tiene incluso más o lo resalta más a lo largo del contenido. No solo en los artículos introductorios, sino también a lo largo de la biblia. Y es algo que la forma le permite hacer. Es para mí un muy buen ejemplo de cómo se piensa en la forma y el fondo de forma conjunta. Entonces, una alta calidad en forma permite tener un fondo o lograr una calidad de temas de fondo bastante buenas. Y aquí nuevamente yo veo, y me parece bueno, que tenemos una tendencia en los últimos años de biblias que se atreven más a tener un diseño mejor hecho, mejor armado. Si comparamos una biblia con la MacArthur, que es mucho más tradicional, usualmente es una biblia en blanco y negro, con mucho más texto. Evidentemente tiene otro precio. Pero incluso en su versión de más lujo, no se compara con esta de acá. Pasamos por una biblia MacArthur, publicada por Clie, que ya se atreve con ciertos diseños en casi dos o tres tonalidades. Luego con una biblia nuevamente de Clie, del mensaje profético y escatológico, que se atreve un poco más. Tiene más gráficos, tiene más esquemas, tiene incluso algunas piezas de arte adentro. Va incluso más allá, no solo con la impresión de color, sino que con las fotos, con dibujos, nuevamente para mí, va empujando la dirección hacia tener biblias de estudio con un diseño bien pensado y más atrevido. Y eso para mí está muy bien logrado en esta biblia. Y esto es todo para mí a nivel de forma. Creo que, en conclusión, logra muy bien su propuesta de diseño. Creo que es una evidencia la tendencia en la que vamos a nivel de publicaciones en biblias. Y además, es muy moderna, no es muy fresca. Y pasando a los temas de fondo. Número uno, como les mencioné al comienzo del video, es una biblia impresa en traducción NBI, Nueva Versión Internacional, que es una traducción dinámica funcional. Y esto no es accidental. Y no he hablado con nadie de Editorial Vida, pero creo saber por qué se elige esta traducción. Al elegir esta traducción, no tiene análisis lingüístico de las palabras. Sería absurdo tenerlo, porque las palabras que se usan no son las palabras traducidas directamente del griego o del hebreo. Sino que, en la Nueva Versión Internacional, de hacer una traducción funcional, busca transmitir el sentido de las oraciones, más no palabra por palabra. ¿Qué le permite esto? Le permite cumplir con su promesa del nombre, del título, de teología bíblica. Porque como se enfoca en el sentido de las palabras, todos los comentarios son comentarios teológicos, son comentarios de contenido, son comentarios del sentido interpretativo de la Biblia. Por decir, si tenemos en algún momento la palabra Mesías, una Biblia de estudio que tiene una reina de manera 60, podría, en sus notas, explicar, ok, esta palabra en el griego o en el hebreo es tal, significa tal, implica tal. Esto no sucede acá, porque no tendría sentido hacerlo, porque no se usan las mismas palabras. Se busca tener el sentido. Al usar la traducción NBI, la Biblia se libera de la expectativa de un análisis lingüístico y le permite enfocarse en el análisis teológico. Entonces, cumple una doble función tener esta traducción NBI. Número uno, abre el uso de esta Biblia a un público que de repente prefiere una Biblia, una traducción dinámica funcional. Y número dos, le permite hacer lo que promete hacer, que es análisis teológico-bíblico, no lingüístico, no de contexto cultural. Hace menos cosas, pero eso que promete lo hace extremadamente bien. Para ponerles un ejemplo, voy a tomar algo que estaba leyendo hoy día, de Filipenses 2. En Filipenses 2, en el versículo 6 al 10, 11, tenemos una declaración del apóstol Pablo sobre la naturaleza de Jesús. Es una declaración conocida, muy famosa en la Biblia, que difícilmente sea comparable con otra. Algunos la comparan con, si no me equivoco, la declaración de Colosenses, donde también se tienen afirmaciones sobre la Deidad de Jesús como Dios. Y como pueden ver, la cantidad de comentarios es muy amplia, es bastante grande, es abundante. Y todo está enfocado en el contenido. Como no tiene que entregar y no ha hecho una promesa de valor respecto a un análisis lingüístico, cultural o de otro tipo, todo el comentario se enfoca en la teología bíblica, se enfoca en el sentido de lo que quiere decir el texto, la escritura, con respecto a las verdades espirituales, trascendentales, bíblicas, como le querramos llamar, todos los nombres son ciertos, respecto, en este caso, de Jesús. Entonces, es así como entrega y como, creo yo, cumple muy bien la propuesta de valor esta Biblia. Y por eso decía que para mí fue una grata sorpresa esta Biblia, porque yo usualmente prefiero las traducciones más literales. Una, bueno, Reina Valera, sea cual sea el año, una, la Biblia de las Américas, que son traducciones más formales y menos dinámicas. Pero al tener una traducción dinámica, pude rescatar, y estos comentarios, pude rescatar más comentarios sobre el contenido. Y eso para mí fue una grata sorpresa. Algo que no esperaba encontrar en una Biblia de estudio en EBI. Algunos otros temas de fondo, me parece que la Biblia cumple bien con la expectativa de los artículos adicionales, los artículos introductorios, las referencias, todo eso lo tiene y me parece que lo tiene a un nivel muy bueno y esperado de una Biblia de estudio de primer nivel. Me parece que va a la par de todas las otras de primer nivel. Por ahí no hay mayores sorpresas. Lo que sí encontré es que tiene, me parece, más artículos intermedios. No solo tiene el típico artículo introductorio del Nuevo Testamento o de los Evangelios y de cada libro, sino que, por ejemplo, tiene un artículo intermedio de las Epístolas, tiene por ahí otros artículos intermedios de algunas páginas en el Antiguo Testamento. Entonces, tiene buena cantidad de artículos que me parece algo saludable e interesante. No es algo que para mí deslumbre, pero sí me parece que vale la pena leerlos y dado que su editor general es D.A. Carson es algo que creo que es valioso para cualquier cristiano. Ahora, cuando anuncié que iba a ser la reseña, creo que hace un mes, pedí que me hicieran algunas preguntas y las voy a responder acá. Una de ellas fue de Miguel8626 en Instagram que preguntó si es que se necesita algún entendimiento previo o si es una Biblia que puede ser para una persona nueva o antigua. Mi respuesta a eso es que yo no diría o no separaría esto para una persona nueva o antigua. Me parece que puede ser para cualquiera de los dos. El único caveat que hago es que al ser una traducción NBI para mí no debería ser tu primera Biblia de estudios si es que lo estás considerando. Porque por un tema de practicidad en el mundo hispanoamericano usamos Reina Valera o es la que se suele predicar y usar en las iglesias. Entonces, para mí la primera Biblia de estudio de alguien debería ser en una traducción Reina Valera 60. Pero, ¿y esta acá podrá ser tranquilamente una segunda Biblia de estudio? Sí. No creo que sea necesaria una distinción por conocimiento si por segunda Biblia, si por cantidad de Biblias para ponerlo de alguna forma. La pregunta que hicieron que me pareció muy buena es que si la promesa de la teología bíblica se hace en los artículos o se hace en los comentarios. No ha sido claro para mí se hace en los comentarios. Los comentarios son los que evidencian el análisis claramente bíblico-teológico. Y por eso es bastante útil y particular esta Biblia y por lo que creo que vale la pena tenerla. Esta Biblia para mí es una grata sorpresa como les decía. He disfrutado mucho y la sigo disfrutando mucho porque tiene comentarios como no tienen otras Biblias. se deshace de la necesidad de dar otro tipo de comentarios y se enfoca en los comentarios teológico-bíblicos. Abarca menos pero eso que abarca lo hace para mí extraordinariamente bien. Espero que el video les sea útil. Sigan atentos. Voy a publicar videos más seguidos dado que ya acabó el ciclo. En Instagram denle like, suscríbanse para poder seguir haciendo más videos como este. Espero que sea útil y síganme para aprender más sobre la Biblia.